Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio con una palabra viva. Hoy vamos a hablar acerca del Club VIP, el Club Élite. Cuando Jesús hablaba y nos invitaba a ser perfectos, Mateo capítulo 5, versículo 48, Él decía, por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que esté en el cielo. Palabra del Señor. ¿A quién se dirigía Jesús con estas palabras? ¿A quién estaba hablando Jesús en este momento? Eso nos lo dice Mateo en el capítulo 5, en el versículo 1. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña y se sentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se dirigía a la multitud porque el llamado a la santidad es una invitación para la multitud, es una invitación para todos. Hoy día las empresas tienen clubes VIP, clubes élite, miembros selectos. El llamado a la santidad no es un llamado para un grupo selecto, no es un llamado para un club VIP, no es un llamado para unos pocos, es un llamado para todos. Algunos tenemos esa idea o tienen esa idea de que la santidad es únicamente para el sacerdote que se dedica y esté entregado plenamente a la vida del Señor, para la religiosa, para el monje que esté en el monasterio en una vida completamente apartada. Eso es decir que la santidad es para un club VIP, eso es completamente contrario a lo que nos enseña Jesús en su palabra. Usted está llamado a vivir la santidad en la vida cotidiana, yo estoy llamado a vivir la santidad en la vida que me toca vivir, vivir en la vida en mi familia, en la vida en mi trabajo, poder aspirar, desear, anhelar, vivir santamente. Porque la vida de santidad no es para un grupo selecto, no es para un club VIP, es una vida que tanto usted como cada uno de nosotros, yo mismo tengo que vivir. Hasta pronto.